Hola, supongo que quieres saber un poco más de nosotros, pero es que en nosotros hay mucho que explicar. Por ejemplo, todos nosotros formamos parte de un mundo maravilloso lleno de vida. Y en ese mundo, nosotros en España, tenemos un estilo de vida muy particular. Nos esforzamos mucho en disfrutar de la vida y lo hacemos en cada momento del día, pero también trabajamos hasta llegar a lo más alto. Nosotros nos volcamos en ayudar. Cuidamos de cada persona a nuestro alrededor, sin importar quién sea, porque ellos también son parte de nosotros. Pero más concretamente, nosotros somos el CEU. Somos más de 2.200 profesores repartidos en 154 titulaciones. Somos 210.000 alumnos graduados con éxito. Nosotros damos alas a quien sueña con tecnología, experiencia e innovación. Somos el presente que vive entre paredes de historia. Nosotros empujamos a quien investiga para un futuro prometedor. Somos los que estaremos a tu lado en tu crecimiento como estudiante. Nosotros estamos aquí, y aquí, y también aquí. Y si hace falta, estaremos aquí también. Nosotros llevamos más de 80 años educando a futuros profesionales de 70 nacionalidades distintas. Por eso, en nosotros también estás tú. Nosotros somos CEU.